Al final de Shingeki no Kyojin temporada 3 parte 2, durante los créditos hubo algo que me llamó especialmente la atención. No había tenido el tiempo realmente de hablar de esto, pero ahora me siento con ánimos de comentar todas mis ideas con respecto a esta misteriosa imagen que aparece durante los créditos. Realmente, durante todos estos créditos subieron y pasaron demasiadas imágenes que hacían referencia a lo que es el arco de Marley. E incluso, en el video que sacamos justo después de terminarse y emitirse ese capítulo, pues identificamos varios momentos del manga. Pero en específico, esta imagen, este frame, me llama demasiado la atención. Vemos a unos niños en lo que parece ser como una especie de academia y vemos la principal que sería esta chica que tiene una cola de caballo y cabello negro. Nos preguntamos quién realmente es y los fanáticos han tratado de dar una respuesta acerca de quién es esta misteriosa chica. Argumentando que se trata de nada más y nada menos que la señorita Tibor. La señorita Tibor tiene una gran relevancia en el arco de Marley. Y realmente, durante el manga y todos los acontecimientos del festival y la revelación del titán Martillo de Guerra, no supimos mucho acerca de ella. Y creo que de hecho, únicamente tiene 3 o 4 o 5 líneas a lo mucho. Realmente no dice demasiado y no se explora absolutamente nada del personaje. Por lo cual, muchos han argumentado que posiblemente en la adaptación del anime, se metan algunos momentos que traten de explorar más a este personaje que es realmente importante. Ya que hay que recordar que todos los focos se los lleva Willy Tibor. Sin embargo, yo logré identificar en el manga 97 o 98, cuando los dirigentes y la gente influyente del mundo, llega a reunirse en el gueto olivario. Se habla acerca de que ellos estuvieron o crecieron en algún lugar juntos cuando eran niños. En una especie de internado para estas personas importantes o influyentes en el mundo. Es muy posible que este colegio o este uniforme donde vemos a varios muchachitos, se trate de específicamente esos tiempos donde todos crecieron juntos en algún continente del mundo. Y se les enseñó la verdadera historia del mundo de Shingeki no Kyojin. Y acá viene una parte que son mis teorías y cosas locas. Bueno, teniendo en cuenta que Willy Tibor, Nambia y los mayores dirigentes e influyentes del mundo, habrán estudiado o habrán crecido en alguna especie de academia o habrán aprendido la verdadera historia de los titanes. Habrán aprendido que Carl Fritz realmente no era un enemigo, pues esto nos ayudaría a revelar cuál es la verdadera situación del mundo de Shingeki no Kyojin. Ya que se ha hablado mucho acerca del pasado y acerca de qué fue lo que hizo realmente Emil Fritz cuando adquirió el poder. Si realmente destruyó el mundo, si realmente aplastó a los demás pueblos. Personalmente, si se trata de la señorita Tibor, es algo que me gustaría ver. Sinceramente, como ya lo he dicho en varias ocasiones, adaptar es aportar. Si me vas a tomar el material del manga y me vas a decir, bueno, te voy a tomar el material que ya conoces, pero oye, te voy a dar más material para que tú también sepas más cosas. Y el autor también quiso agregar esto y esto y esto y esto y esto que no tuvo tiempo. Pues bienvenido sea. Sinceramente me encantaría saber más del personaje de la señorita Tibor. Tibor, realmente me parece un personaje muy enigmático. Me gustaría saber más del trasfondo de los Tibor. Algo que quizás por los tiempos del manga y porque Hajime aún no se decidía tanto cuándo terminarlo y todo este rollo. Pues no se desarrolló de manera adecuada ese personaje. Pero me gustaría tener mucho más de él. Me gustaría tener mucho más material. Me gustaría saber en la historia del titán martillo de guerra. Me gustaría saber los recuerdos. Obviamente sabemos que son tratados con respeto y admiración por el resto de naciones del mundo. Pero sí me gustaría saber el peso, así como lo tuvieron los reyes. Me gustaría saber más del peso. Y pues si se nos muestra, digamos, este indicio o este pequeño guiño. Que es el único que a mí se me ocurre tomar directamente del manga como un recurso. Que Isayama haya puesto esto de que los dirigentes, la gente importante, las demás naciones del mundo ya se conocían desde antes. Pues entonces sí daría pie a que ocurra un flashback o el pasado del titán martillo de guerra. Y se nos enseñe pues cómo es la vida de los demás dirigentes. Dándonos pequeñas pistas más obvias, pequeñas pistas más grandes. Acerca de lo ocurrido en los años oscuros, que son 1700 años de historia. Que marcaron al mundo y al universo de Shingeki no Kyojin como se está desarrollando. Y son los más importantes. Y Isayama puede tomar este recurso para contarnos pues qué es lo que realmente pasó ahí. Ahora, en cuestiones de adaptación, ya saben ustedes que a mí me encanta mucho meterme en esto de adaptación de anime y manga. Como ya lo han visto, los que han seguido este tipo de videos donde hablo de que, bueno, a veces dos páginas de anime. Perdón, dos páginas de manga únicamente duran un segundo en el anime. Y bueno, todo esto me lleva a que posiblemente el arco de Marley en lo que sería la final season parte 1. Bueno, considerando de que se haga por partes, pues pueda llevar a tener 12 episodios. Que es lo que 12 o 13 episodios, que es lo que yo más o menos calculo. Pues teniendo todas las viñetas de acción del final, pues sería algo parecido a lo del retorno a Shingansina. Que se puede hacer en 10 episodios y el nuevo estudio de animación, pues podría tomarlo y agregar nuevos elementos en 12 episodios extra. Con esta finalidad de expandir el universo de Shingeki no Kyojin, explorar más cosas y demás. Porque esto es únicamente, y aclaro, es única y meramente considerando que todas estas imágenes hagan referencia a el siguiente arco únicamente. Y no se trate de alguna travesura de Hajime Isayama. Pero pues bueno, como ya comento, antes de pasar a las travesuras de Isayama, vamos a comentar que pues si se trata del arco de Marley, pues podrían ser dos episodios extra que tendríamos por ahí. Y pues también tendríamos que ver que estudio de animación va a tomar la serie. En dado caso de que WIT Studio ya no continúe. Lo que se sabe y lo que podríamos estar seguros es que el director y la gran mayoría del equipo aún va a seguir. Por lo cual habría que esperar a los Hiroyuki Sawano. Yo creo que con las voces tampoco hay tanto problema. Por lo cual, sí, únicamente sería esperar que va a ser el estudio de animación y qué tipo de estudio. Es que realmente no es lo mismo que lo haga un estudio, digamos, que trate de ser fiel al material original y otro que trate de sacar beneficios extras de Shingeki no Kyojin, como lo sería Pierrot, por ejemplo, que es un rumor que muchos fans han estado comentando de que pues Pierrot, en dado caso de tomar o comprar la licencia, pues estaría metiendo sus famosos rellenitos para sacarle más provecho económico a la historia. Y a Shingeki no Kyojin, pues bueno, habría que ver si se va a tratar de elementos que el nuevo estudio quiere agregar o si se tratan de lo que ya voy a comentar a continuación, las famosas diabluras, las adelantos de Hajime y se llaman las diabluras de este creador de la historia de Shingeki no Kyojin, que pues bueno, a continuación te voy a pasar a explicar a qué me refiero con esto, de que podrían tratarse de diabluras de este grandioso personaje. Así como lo hizo en el final de la tercera temporada parte 1, donde le había pedido al estudio de animación WIT Studio, y pues había sugerido a Tetsuo Araki, el director del anime, que incluya una escena, la cual era la escena, la tan famosa escena de la pelea del suero, la cual le ocurriría en el episodio 6 del anime de pues esta temporada 3 parte 2, pues bueno, Hajime Siyama posiblemente haya dado estas ideas de agregar imágenes, tanto del arco de Marley, pero también dar imágenes de lo que podría ser el futuro de la historia, dar imágenes de, digamos, los planes que él tiene para el final de Shingeki no Kyojin como tal, ya que como él ha declarado en diversos medios, y también ha dicho en diversos lugares, el final de la historia ya está cerca, estaría llegando en aproximadamente un año, lo que serían unos, digamos, unos 14 a 20 capítulos de manga, considerando lo que queda de este año, lo que falta del siguiente, por lo cual Hajime Siyama hubiese dado estas ideas de incluir estas imágenes un tanto extrañas, un tanto sugestivas, que él estén ya pensado para el final de su historia, con la finalidad, pues claro, de alimentar el morbo, ya que el solo hecho de que la siguiente temporada se esté vendiendo como la temporada final, como la final season, como el final de la historia, y que posiblemente, como estamos deduciendo a todos los fans de que tanto anime y manga, a pesar de ser diversos medios, van a llegar a las mismas ideas que el mangaka, es decir, que van a trabajar en conjunto para cerrar el ciclo de esta maravillosa obra, ya que Attack on Titan ha sido auténticamente un fenómeno mundial, que ha marcado muchísimo, muchísimo éxito en el resto del mundo, éxitos que, por ejemplo, no se han podido reflejar en One Piece, que es un gigante, que es el manga más vendido y más popular de todos los tiempos en Japón, pero que ese mismo éxito no se refleja tanto afuera de Japón. Obviamente hay muchísimos fans de One Piece y es una obra muy respetada, pero no es una obra que todos conozcan, a la que todos acerquen, que realmente donde tú la lleves va a ser un éxito, ¿por qué? Porque es demasiado larga. Bueno, pero no vamos a entrar en el tema de One Piece, el punto es que One Piece no tiene tanto éxito fuera de Japón, o no, el éxito que tiene Japón no lo tiene afuera, como sí ocurre con Attack on Titan, que Attack on Titan es de los mangas más vendidos en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, o sea, es el manga más vendido donde tú lo lleves, y pues este fenómeno ha sido verdaderamente increíble, y el anime me parece que va a tratar de aprovechar este fenómeno, por lo cual Isayama posiblemente haya agregado estas escenas a propósito, para dar un signo del final, o señales del final, o imágenes que abren acerca del final, descartando que se trate, claro, de la señorita Tibura.